META 040, el ataque químico. Necesitamos pruebas toxicológicas. Cojan algunas muestras y vuelvan al portal genérico. Sensores listos a la espera. ¡Ojo al distorsión! ¡Señor! ¡Estoy seco! El enemigo ha arrojado marcadores de apoyo E. Cúbranse, META 040. ¡Estoy seco! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Estoy seco! ¡Fuego, amigo! ¡Te lanzo en el arma! ¡Fuego, amigo! ¡Vuestra adquirida! ¡Vuestra recuperación! ¡Vamos! ¡Fuego, amigo! ¡Estoy llenco! ¡Estoy llenco! ¡Estoy llenco! ¡Estoy llenco! ¡Estoy llenco! Ajustes completados. Estamos listos. ¡Cuidado! ¡Estoy llenco! 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 ¡Estoy llego! ¡Vuestra adquirida! ¡Vamos a volver a ser puestas que se aserupan! ¡Voy a recargar! ¡Decargo! ¡Decargo! ¡Voy a recargar! 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 ¡Necesitamos dos muestras más! ¡Esperado! ¡Estoy llego! En posición y esperando más objetivos. ¡Segalora! ¡He caído! ¡Ayúdame! ¡Estoy herido! ¡Necesito ayuda! ¡Estoy seco! ¡He caído! ¡Ayúdame! ¡Estoy herido! ¡Necesito ayuda! ¡Espera que no se nos pierdó! ¡Estoy herido! ¡De dónde nos pierdes! ¡Era 15! ¡Era 15! ¡Era 15! ¡Era 15! ¡Era 15! ¡Era 15! ¡Voy a recargar! ¡Me han dado! ¡Venga a ayudarme! ¡He caído! ¡Ayúdame! ¡Me han dado! ¡Venga a ayudarme! ¡Venga a ayudarme! ¡Recargo! ¡Recargo! ¡Vuestra recuperada! ¡Voy a recargar! Los dos efectuará la extracción. Diríjanse a terreno elevado. ¡Voy a recargar! ¡No me han dado! ¡Venga a ayudarme! ¡No me han dado! ¡Venga a ayudarme! ¡No me han dado! ¡Venga a ayudarme! ¡Suscríbete al canal!